Valeria Castro, la artista canaria que enamora a Alejandro Sanz, llega a Fuerteventura. Descubre la magia de una voz llena de sensibilidad en un concierto único. Sábado 22 de mayo, a las 21 horas, Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura. No te pierdas a Valeria Castro por primera vez en Fuerteventura en un concierto único. Entradas ya a la venta en entres.es Gracias por ver el video.